A esta hora está la familia reunida Con este gran programa le damos la bienvenida Están allá en la sala, en la cama o en la alcoba Pontele en Medellín, en De Repente la Trova ¡Eso mi gente! Bienvenidos, bienvenidos a este maravilloso programa que se llama De Repente la Trova Sí Cacao, hoy tendremos un invitado muy muy especial, el trovador famoso También tendremos al trovador del futuro, un niño que siempre nos acompaña en el programa Vamos a tener la tanda famosa, vamos a tener la variante Mejor dicho, el programa ya está listo para arrancar Esperemos que ustedes se acomoden allá y nos vamos con esto Cacao Sorpresas maravillosas, haciéndole un homenaje a su majestad la trova Nuestro folclor, nuestra cultura Aprovechamos para saludar a la gente bella que nos ha reportado sintonía Es del occidente antioqueño, es de Santa Fe, Antioquia, desde San Jerónimo, es de Sopetrán Cacao, a mí me escribieron una amiga que vive en Barcelona, España ¿En serio? Otra que vive en Italia, mejor dicho, este hermano ya se volvió famoso Esperemos que manden regalitos para este año si puede estirla Un consejo, si usted no tiene familia, váyase para España ¿Por qué? Que allá todos son tíos, vamos No, este Cacao sin nombre, por Dios Y vamos a presentar a nuestro invitado caricaturista, el maestro Jorge Ocampo Don Jorge, bienvenido Parece que lo vean Don Jorge Vea, 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 vea Yo me siento muy contento, como usted lo habrá notado Porque yo quiero pintar a un famoso invitado Sí, sí Al final del programa le tendré una sorpresa al famoso invitado de hoy Oiga Cacao, yo no sé, yo estoy sintiendo como unas cosquillitas por aquí hermano Como, será por este dulce que traje Ah, pero es que usted, ve que casualidad, mira Cartier También trajiste dulce ¿Sabes qué es lo malo? Que eso atrae a ciertos animalitos Ay, sí, Cacao ¿Qué tal si nos vamos con el cabezote de presentación y ahora les decimos quién es el invitado especial de hoy? El famoso invitado Eh, Cacao, sigo con una piquiña hermano A ver, sigue picando Yo no sé Cacao Se están abriendo las puertas A ver, de repente la trova aquí en Telemedellín ¿Qué es lo que se dice? Eh, bienvenido hormiga Bienvenido hormiga Más por lo que puedo ver No es una hormiga culona Esta no es de Santander Siéntese hormiga Bienvenido hormiga Bienvenido hormiga Bienvenido hormiga Qué alegría tan grande poder estar acá Bueno Acompañándolo Contar con Cristian es muchas historias Mucha vida la que hay que contar hoy A través de este programa que se llama de repente la trova Cacao, yo diría que tenerlo acá Tener a la hormiga es un verdadero milagro Sí, a eso voy Y a eso voy Carriel Porque la primera pregunta y él nos va a responder ahí Yo creo que va para allá Es precisamente esa ¿Por qué se alejó tanto tiempo de la trova? Porque mucho tiempo se ha alejado Es una historia larga Bastante larga Pero la voy a resumir Por favor No tenemos y no cuatro horas para contarla Cuatro horas Ah, bueno Vamos a tirar cinco en todos No, la verdad es que a mí me dieron una noticia Un día me dijeron Cristian, tienes cáncer Una noticia bastante difícil Pero tienes que ser muy positivo Y salí positivo Positivo para cáncer Entonces, bueno, comenzó un proceso muy bonito Estábamos todos en la habitación Estaba mi papá, mi hermano Keison Mi mamá, mi esposa Y yo vi tan dura la cosa que comencé a repartir así condominios A mi esposa yo le di Amazonía en Bello ¿Cómo? A mi papá yo le di una aquí por la Loma del Escobero ¿Eh? A mi mamá le di una en la Loma de Los Bernal Dice, pero vos tenés mucha plata No, eso dijeron las enfermeras Pero no es que es tan pobre, pues No, es que está repartiendo la ruta de la mazamorra Amén, María Lo que pasa es que Cristian ¡La mazamorra! Lo que pasa es que Cristian también tiene su grupo de hormigas O sea, no solamente se ha dedicado a la trova Sino también a la comedia Sí, señor Y eso de hacer reír Pero en medio de la tragedia es tremendo, ¿no? Pero es el mejor antídoto Es una medicina total Para mí fue lo mejor que pudo haber pasado durante ese proceso A propósito, ¿qué papel jugó la trova durante ese proceso de la recuperación del cáncer? No, cacao, la trova fue una medicina La trova fue mi antídoto La trova fue lo mejor Sobre todo los probadores cuando comenzaron a llamarme Claro Al hospital Cuando me llamó Cacao Cuando me llamó Carriel Bueno, Carriel no llamó No, no, no Carriel no llamó No tenía, yo no tenía el número del hospital Pero sí le enviamos muchos mensajes Le escribimos Estuvimos muy pendientes Porque bueno La hormiga y Keyson Hacen parte de nuestras vidas Tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en Bogotá Durante un año que estuvimos trabajando en Bogotá Pero bueno Hormiga ¿Cómo fue el final de esa historia? ¿Te curaste? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué tenías? Contanos porque es que O sea, ya estamos como ansiosos Te vemos Muy recuperado No te vemos tan gordos Pero sí recuperaditos Bueno, ustedes dicen recuperado Pero bueno, les tengo una buena noticia Es un milagro Cuando vos dijiste ahorita que era un milagro Realmente Dios hizo que todo fuera un milagro Me lo presentaron de esta manera Cristian Tómalo como una enfermedad O como una oportunidad Y yo decidí tomarlo como una oportunidad Bueno, valga la aclaración Que Cristian Al igual que su hermano Keyson Darío Vidal Pues son hermanos en la fe Son cristianos Y entonces qué bonito eso Esto es un testimonio de vida realmente Porque esto no lo vemos como dice usted Como algo tan negativo Sino realmente es la oportunidad De dejar que Dios actúe a través de nosotros Así es Cacay Ya lo dije todo Ya no hay nada que decir No, ya Deja que acabe de contar Cacao que se curó Por favor Conta hormigas Que este cacao sí Ya me puedo ir Ya Ya atraviesa más que un marrano en la cocina O me continúa aquí listo Por favor Y un marrano del tamaño de cacao Bueno, bueno, bueno Sin hacer burning, señores Oiga, Cacayito, Carriel Entonces no Fue muy bonito Porque necesitaba una transfusión de sangre Necesitaba un trasplante de médula ósea Ya me habían hecho quimioterapia Toda la que quiera Y ya no había nada más para hacer Me dijeron, nos vamos a jugar la última carta Un trasplante de médula ósea O sea, conmelo yo pues O sea O sea Médula ósea Y estaban buscando el donante Entre mis tres hermanos Ellos compartían el 100% de compatibilidad Pero conmigo solamente el 50% O sea, usted es negado de la familia Yo era en la oveja negra de la familia Ahí se dieron cuenta que Cristian era mitad hermano No era hormiga santandereana Era una hormiga negra de la familia Yo era... Por eso vino así Por eso vine así Y ya estábamos casi de luto con esa noticia Pero dijeron, vamos a jugarnos una carta Vamos a hacer el trasplante Perdona la ignorancia, Cristian Claro Si a mí me dicen que erita un trasplante de médula ósea Ósea es como huesos Entonces, ¿qué cree uno? ¿Creería yo? A ver, me van a trasplantar huesos ¿Qué es eso? Esto es la médula De hecho eso De los huesos Sale toda la médula Ah A la persona pues Que ya les voy a contar Quién fue el donante Le aplicaron un medicamento Que lleva todas las O sea, lo que es las plaquetas Lo mejor de la sangre Como una superficie Y de ahí se lleva todo eso Una máquina de centrifugado Para acá Para un lado se va la sangre Para otro lado se va la médula Todo lo más importante Y esa médula Que son 12 millones de células Que sacaron Esas se le aplican pues Al paciente ¿Y quién fue el donante finalmente? El donante fue mi hermano Cason O sea, que en esa parte De lo mejor de la sangre Podía haber muchas trobas También por ahí derecho, ¿o no? Comencé a trobar menos, hombre No me acuerdo Yo siempre he dicho que Cason Es como el mongolito de la familia, hermano Uy, por Dios, hombre Carrielo, digas eso Y yo sentí como que Me empezó a crecer la cabeza La cabeza Christian, a propósito Le tenemos una primera sorpresa De parte de este programa De repente la troba Para que rememoremos un poquito Y esto se llama La Tanda Famosa ¿Cómo? A ver, miremos Yo sí puedo hablar con Dios Por medio de la oración El tema que le pondría Cómo es la salvación Y también preguntaría Por todos los hombres crueles Y que también sanaría Mano el mar Holanda Vélez Es un tema muy bonito Y en esto estoy muy fresco Le pregunto a mi Señor La salvación me merezco Le preguntaría a Dios Le diría bien feliz Dios, ¿por qué en el país Hay violencia en mi país? Porque ya están Porque es que ya están matando Al hombre que es infantil Yo le diría a mi Dios Para balas y fusiles Y el porqué de que los hombres Se forman todo anteor Y están dañando la obra Solo en el creador Yo le diría a mi Dios En una cosa sencilla Para después a ese gobierno Y también a la guerrilla Porque el hombre está acabando Con esta enorme belleza Y cada vez le da muerte A la madre naturaleza Yo le pediría paz Lo dice este trovador Y para el hombre injusto Yo pediría amor De porqué las criaturas Solo piensan en violencia Porque al niño se les fuma El sentimiento de inocencia Sentimiento de violencia Es algo muy general Que es algo muy general Yo le diría a mi Dios La belleza y armonía No sé Yo pues no se lo diría De una vez se lo digo Que parezca violenta Que parezca violenta Entre amigo y enemigo Le preguntarías Le preguntaría a Dios Desde el cielo hasta aquí ¿Por qué todos los humanos Se matan pero entre sí? Con una conciencia limpia Con conciencia natural Yo a él le preguntaría ¿De qué quedo en el festival? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ternura! ¡Qué recuerdos tan grandes Me trae ese festival, hermano! ¿Qué edad tenías vos ahí, Hormiga? No, hermano Tenía 12 años 12 años ¿12 años? Oiga, esos personajes Que estábamos viendo ahí Primero los del escenario Estaba Cristian Camilo Vidal La hormiga Que era el pequeñito Era una hormiguita Ahí sí era una hormiga real Una hormiga bebé Una hormiguita El angelito Que en paz descanse Santiago Incapié Que te hago ahí Una acotación cacao Representa mucho esa tanda Para mí Muchas gracias Por ese recuerdo Por el personaje que está ahí Porque, bueno Ahora que estábamos contándolo De mi proceso Gracias a ese personaje La persona de Dios Utilizó ese personaje Para que yo pueda estar hoy Con ustedes acá Es verdad El angelito En el proceso mío Me consiguió los médicos Los especialistas Los abogados Y mes a mes A mi cuenta Él donaba un millón de pesos Imágenes Para que yo pudiera Estar en el proceso Sin tener que trabajar De hecho Yo me enteré por ahí De esos chismes Correos de brujas Que se entera uno Que él le dijo a tu hermano Que él te iba a reemplazar En el grupo O sea Que iba a trabajar Pero no iba a cobrar Un solo peso O sea Que todo era para vos O sea Él se ofreció Y fue un angelito Literalmente Que él iba a las presentaciones Y que esa plata Se destinaba Para que Mi esposa y yo En ese momento Que estábamos pasando Por una difícil Situación Situación Pudiéramos solventar Y más tarde Al angelito Le dictaminan también Solo que él ya había Hecho metástasis Y el angelito Murió de cáncer también Entonces mira Que es una historia Muy linda Es una historia de vida Esa tanda es hermosísima Porque bueno Le representa la vida Y la muerte Uno sabe Eran un par de niños El angelito le ayudó A la hormiga ¿Viste también Quien estaba tocando el tiple? Que hizo el hermano De la hormiga Que hoy que donó la médula Y ese festival Loquillo también está Por ahí Ese festival Lo organicé yo Porque era cuando tenía El semillero Donde salió loquillo Donde estuvo la hormiga Donde estuvo Muchos de los que Vieron ahí Cuando hicieron el paneo No, no Cacao Tócame el tiple Más bien que Es que como hambre me dio Nos vamos a comerciales Y seguimos con la hormiga O sea con Cristian Vidal Ale Vidal Nos vamos a comerciales Con amor y con cariño Después de ver esa tanda Te hubieras quedado niño Bueno y estamos hoy Con nuestro invitado especial Cristian Camilo Vidal Es la hormiga Sí señor Bueno aquí estamos En una discusión De lo de Vidal Y Vidal Eso es cuando Como cuando Se equivocan en la registraduría Por ejemplo Que yo nací un 6 de septiembre Y mi cédula dice Que es un 9 Así pasó con Con Cristian Y con la familia A vos por qué te dicen La hormiga Yo siempre me he preguntado eso ¿Quién y por qué Le dicen la hormiga? O sea ¿Quién lo puso así? Bueno En la trova En Astrocol Siempre hubo alguien Que le ponía el remoquete A cada trovador En mi caso Yo vi uno de ellos Que los que ponía apodos Sí Los que ponía apodos Y en el caso mío Un señor Antonio Echeverry Más conocido como el calentador Es que Antonio Echeverry Y yo éramos los profesores De ese millero ¿Se acuerdan? Ustedes eran los que bautizaban A todos Yo bauticé al Angelito Bauticé al Loquillo Y no me acuerdo cuántos más Pimentón es otro bautizado por mí A dos niñas negadas Que tiene por ahí También las bautizó A usted bautizó Entonces don Antonio Echeverry Que en paz descanse Hoy estamos hablando De los que ya se han ido El calentador Sí señor El calentador Hombre un gran seguidor De la trova Un saludo para su hija Silvia María Echeverry Que además ha sido jurado De muchísimos festivales Y aprovecho para que nos vamos A una sección Que nos encanta Que le encanta A la gente que nos ve Porque es donde enseñamos Un poquito sobre la trova Y esta sección se llama Trove Trove Compañero Bueno mis amigos Ya en esta sección Hemos hablado Del pie forzado En el programa anterior Hemos hablado Del tema impuesto Tema libre Hemos hablado De trova actuando De muchas de las variantes De la trova Pero hoy Y quiero preguntarle Muy especialmente A nuestro invitado Si alguna vez le ha tocado Esta variante Que es muy bacana Muy diferente Y es cuando El público O el jurado Le dan un objeto Para que improvise Sobre ese objeto ¿Le ha tocado alguna vez? Una vez me tocó Me sacaron una prenda interior Para que le probara ¿Una prenda interior? Una prenda interior ¿Qué hiciste? No, no, no Era un hilo dental Y vos Yo mismo me la llevé Para la casa Porque no tenía Sino unos Bueno ¿A Carriel le ha tocado Alguna vez esta variante O no? Creo que alguna vez Cacao Creo que sí Creo que alguna vez Bueno Yo les quiero compartir El año pasado Me tocó en el mundial De La Trova Y fue algo espectacular En el marco de la Feria de las Flores Porque desde el escenario El presentador Le decía a la gente Levanten objetos Lo que sea Todos levanten objetos Entonces la señora Levantaban carteras Alguien levantaba un brasier Bueno, lo que fuera Y la cámara enfocaba algo Y nos lo proyectaban En la pantalla Y ese era el tema Para nosotros Entonces, ¿qué tal si hoy Gracias a que estamos En Telemedellín De repente en La Trova Invitamos a alguien No sé Díganos a quién ¿Tenemos un objeto? Cacao Por aquí tenemos A la representante De rifas, chanchullos Y espectáculos No, no, mentira Nuestra hermosa coordinadora De piso Nos va a mostrar aquí Un objeto A ver Muestralo a la cámara Por favor ¿De qué se trata eso? A ver, yo veo ¿Cuál es el objeto? La Biblia La Santa Biblia La Santa Biblia Sí, señor Bueno, ese es el objeto Cristian Entonces vamos a hacer De a Trovita O de a dos trovas Para que arranque a Cristian Representemos Eso es como cuando Uno le pone un tema El tema es ese objeto La Santa Biblia A ver, pues Vamos, Cristian Es el compendio Que agrupa Los mejores personajes ¿Quién podrá domesticar Ese libro tan salvaje? A ella voy a trovarle Y lo hago con calidad Ese texto a mí me encanta Porque ahí vive la verdad Que es la palabra de Dios Lo lee el cristiano fiel Pero aquí hay otra Biblia Yo me refiero a Carriel Ese libro trae vida Ese libro trae paz Yo me lo quiero leer Por delante y por detrás Voy a leerme la Biblia Trae versículo ideales Pero eso lo voy a hacer Justo aquí en los comerciales Ah, o sea, ya es el apocalipsis De esta tanda Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a cabo, este sigue muy bueno De repente la trova Aquí estrenando poncho Ah, hoy estamos Estamos muy pintosos todos Con el poncho De repente la trova A propósito Señor Jorge Ocampo ¿Cómo vamos con la sorpresa Que tenemos para el invitado especial? Ah, bien Yo se la tengo ya lista No, no, no 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 No, 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 no Que tenemos para ustedes De repente la trova Y esto se llama El trovador del futuro Del futuro Ay, ay, ay Qué futuro Sueneme el triple cacao Suene esa linda tonada Para el trovador del futuro Lo hacemos con dobleteada Esta sección me fascina Y se los vuelvo a aclarar Porque con ellos la trova Si se puede perpetuar Y me dicen cacao Para que me le anticipen Hay otro que es hierbabuena Y a otro llaman arequipe Pero para el del futuro Yo quiero invitar ahorita Que venga y quede entre Juanes Mejor dicho, lecherita Cristian, anda por Juanes Oye, por favor Cristian, traé al niño, hermano Bravo, bravo, bravo Bienvenido Cierra la puerta, muchachos Que es que por allá Hay una vaca afuera Y se nos entra Cierra la puerta Bienvenido, lecherita Bien, pues, siéntese Bienvenido de repente La trova Directamente desde la escuela La trova de santuario El amigo lecherita Pero aquí la condición Del trovador del futuro Es que entre trovando A él, pelado Se le mueve Hoy los quiero saludar Es con un verso que innova El trovador del futuro En de repente la trova Bienvenido de la escuela de santuario Aprovechando para saludar a nuestro amigo Y colega Campana Rodrigo Gómez Que es el profesor Uno de los profesores que tienen allá Y lo está diciendo en la trova Está mencionando Arequipe La gente que diría Este tipo tan mecatero No, Arequipe Es otro gran trovador del santuario A quien queremos mucho Y resulta que es el señor padre De lecherita El papá de lecherita Bueno, un Arequipe Con lecherita Que va muy cargado de azúcar Pero sabroso Qué diabete y sabraba Qué delicia Pero hay otro gran trovador Que nosotros lo queremos mucho Entre nosotros Entre amigos Lo llamamos sandupa Sandupa Pero realmente En el guérmio de la trova Lo conocemos como hierbabuena Y un primo mío Por allá de Barrión Tío Que le decía de otra manera Hierbabuena Y una hormiga Entre tanto dulce Se siente feliz Uy, de verdad Para eso está tremendo Bueno, lecherita Bienvenido Nos encanta tener siempre El trovador del futuro Le cuento que yo ya tuve La oportunidad de verlo Trovando De verlo en escena Me encanta Porque tiene ese perrenque De los santuarianos De los trovadores Del oriente antioqueño Que son así berrionditos ¿De dónde salió el cuento De lecherita, hermanos? ¿Es porque ¿Es del Arequipe o qué? Sí Sí, sí, sí Tiene que ver ¿Y te gusta ese nombre artístico o no? Sí Bueno, ¿y cuántos llevamos Con la trova lecherita? ¿Cuánto tiempo? Vamos como Cuántos Seis meses O siete Apera No, tampoco ¿En serio? Pero ya has tenido Buenos títulos también Yo me enteré En estos días Que hicieron un festival ¿Fue juvenil o infantil En Marinilla? Juvenil Juvenil En Marinilla ¿Y cuáles puestos obtuviste ahí? Virrey Virrey Y cacao Y al lado con la hormiga El trovador futurista Yo lo estoy viendo muy duro Mirando aquí a Lecherita Él sí que tiene futuro Yo sí que tengo futuro Pero aunque un poquito aguanto Puede que sea muy dulce No teme hacer que es tanto ¡Epa! Ahí puede ver el perrenque Del niño en el escenario Típica de esa trova De los que son del santuario ¡Aplausos! Bueno, la hormiga también inició así Ahí lo vimos ahorita en el video Pero es que la hormiga era una plaga Yo me acuerdo O sea, yo me acuerdo de esa época de Astrocol Que la hormiga se volaba de la casa Lo tenían que buscar Pero decía de la casa Venga, a propósito Ya que vos estás Ya haces parte de los adultos ¿Qué consejo le darías a Lecherita? Que no se vuelva No, hermano Que no se junte con gente como Carriel No, no Pero sería un consejo artísticamente hormiga Un consejo artístico No, Lecherita Creer en uno Creer en uno Eso es importantísimo Comerse el cuento Comerse el cuento Desde que uno le coma el cuento Aquí tenemos dos trovadores Que si algo le admiro a Carriel a Cacao Es que son dos trovadores convencidos De que son buenos Y eso es lo más importante Unos convencidos Unos convencidos Y la hormiga dijo una frase clave La tengo aquí tatuada en mi mano Que es Solo quien cree en sí mismo Puede crear para los demás Si yo no creo en mí ¿Cómo voy a crear para otras personas? Sobre todo como artista y como persona Entonces viene muy al dedillo El comentario de nuestro invitado especial hoy Así es, Lecherita Lecherita Usted también Que usted que es el trovador del futuro Si quiere darle un saludito a alguien Allá en el santuario A su mamá A sus amigas En el colegio Aproveche que este es el momento Para darle un saludito ¿Listo? Pues... A toda mi familia Que me ha apoyado mucho Bonito A mi papá Y a mi tío Porque... Ah, y a Campana Porque entre todos ellos Fue que aprendí a trovar Me enseñaron Bueno, eso está muy bien Y ante todo siempre la gratitud Sí señor Hablábamos de querer en uno Cacao Me dijeron por ahí Que vos le tenías un detallito Que vos le tenías un detallito A nuestro invitado Y a Lecherita No me diga Cacao Que le trajo una barra de Lecherita O que le trajo Arequipe ¿Qué? Al contrario Cuando uno es una Lecherita O uno es un Cacao O uno es un Arequipe Uno tiene mucha energía Entonces de parte del programa De repente la trova Con nuestra modelo Que ya la vimos acá Vamos a entregarle Este detalle especial A nuestro invitado de honor A nuestro invitado del futuro Hombre De parte del programa De repente la trova Bueno Cacao Y yo por este lado Le tengo el detalle especial A nuestro invitado famoso Que hoy fue La hormiga Cristian Vidales El maestro Jorge Le va a hacer entrega Ahora sí Jorge Pero trova Trabando Trabando Bájense el tapabocas Un segundito Para que la gente lo vea Para que la gente me sepa A ver si Ahí yo veo Hormiga Yo me siento muy contento Con este gran invitado Y le doy gracias a Dios Porque ya está muy aliviado Me hizo la misma estampa Por eso yo se la estampo Y hoy quiero agradecerle También a don Jorge Ocampo Pero mi gente Aquí terminamos el programa Por el día de hoy Chao Adiós Nos vemos Aquí termina De repente La trova La trova La ne doit a la toda La trova La trova La trova La trova Gracias por ver el video.